Fernando Vázquez pregunta, vida de los extranjeros en La Habana. Bueno, extranjeros en La Habana, mira, aquí cuando tú vienes con dinero es posible que te sientas bien. Es muy posible que te sientas bien porque hay muchas cosas que se resuelven teniendo dinero, hay otras que no se resuelven ni con dinero. Pero un extranjero siempre va a estar a un nivel superior de un cubano. ¿Por qué? Porque tiene más dinero. En Cuba el salario básico son 30 dólares al mes, eso es lo que gana un médico en Cuba. Hay quien gana menos que eso, hay quien gana un poco más, en dependencia de dónde trabaja y lo que haga. Pero por lo general no pasa de 100 o 150 dólares. Son muy pocos los lugares donde se cobra más que eso. Siendo un extranjero, por ejemplo, en México, donde quizás ganes, no sé, 200, 300, donde quizás ganes 2.000, hay una diferencia a cobrar 30 dólares al mes. ¿Verdad? Una diferencia abismal. El otro día recibí un comentario de una persona muy ignorante que decía que en Cuba no se paga ni la renta ni los servicios. No, sí, en Cuba sí se paga renta y servicios. En Cuba un alquiler para cubanos llega a costar hasta 150 dólares. Para cubanos, 150 dólares. ¿Y los servicios? Sí, claro. Aquí en Cuba se paga el gas, el agua, el teléfono, la electricidad. Se paga igual que en todos los países del mundo. Entonces sí, la vida para los extranjeros en Cuba es interesante. Es interesante porque tienen dinero, vienen con dinero. Hay muchos jubilados que después que se jubilan y empiezan a cobrar sus pensiones, vienen a Cuba a hacer su vida. Alquilan una casita y acaban. Acaban y todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Acaban. ¿Por qué? Porque la gente tiene necesidad. Esto es una realidad más grande que una casa. Es una cuestión de números. Ingreso menos gastos. Así de sencillo.